haciendo programas todos los jueves. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al WBC Talks. Este es el round 56 y en esta ocasión queremos rendir un homenaje a Héctor Suárez. Estará con nosotros, ya lo ven aquí, Héctor Suárez Gomis. Pero primero déjenme presentar, por favor, a Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Xochitl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Víctor. Buenos días, buenos días, Mauricio. Buenos días, Héctor. Pues iniciamos con esta pequeña reflexión y hoy la voy a encaminar a un tema que lo plasmo de la siguiente forma. Reconocer y agradecer. Parte de tener una mente fuerte y sana es el saber reconocer y agradecer actos de bondad, cualidades, el talento, el éxito que poseen otros seres humanos, así como los impactos positivos que recibimos por sus acciones y por su forma de ser. En este tiempo de confinamiento que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19, el mundo entero se ha sacudido, nos hemos estremecido todos. Inclusive hemos llegado a percibir como si estuviéramos en una película de ciencia ficción. Los WBC Talks han sido un aliciente para muchos, un respiro que nos han permitido transitar durante este confinamiento. Más sin embargo, no hay forma de que hubiéramos podido transitar sin tantos héroes y heroínas valientes que han salido a dar la cara por nosotros. Desde el WBC se les ha reconocido y agradecido su entrega, su labor a todos los profesionales de la medicina, a los médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, técnicos de laboratorio, empleados y empleadas de intendencia. Sin duda, todos ellos son héroes porque trabajan sin tregua por la salud de todos nosotros. Y por lo mismo, gracias por siempre y nuestro reconocimiento a todos ellos. Pero hoy, a propósito del tema que hoy tenemos en nuestra agenda en el panel, yo sí quiero decir que don Héctor Suárez es un héroe para los mexicanos. Hay otro tipo de héroes en este país en los tiempos actuales. Y don Héctor Suárez sin duda es un héroe por la convocatoria que permanentemente nos hizo a todos hacia la reflexión. Su crítica de contenido social y político trascendió de la comedia a la elevación de la conciencia en el colectivo. Dejó un legado mucho, muy importante y trascendente a toda la sociedad mexicana. Sin lugar a dudas, su legado lo convertirá en un hombre del presente para las futuras generaciones. Un hombre de nuestros días. La ironía de don Héctor ciertamente fue una herramienta constante de su trabajo, pero sin duda, esa ironía se quedaba corta ante la inteligencia que plasmaba en cada una de sus críticas y en la intención de sus propuestas. Y digo propuestas porque su trabajo era de propuestas. Con esto yo concluyo. Doy las gracias a Mauricio, a Víctor y la bienvenida a Héctor Suárez Gómez. Muchas gracias y excelente panel el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Ahora me gustaría presentar a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, Xochitl. Mi querido Héctor, buenos días. Bien. Vido al round 56. Llevamos 56 rounds. El WBC Talks nació como una idea para mantener al mundo el boxeo comunicado, entretenido y pues encaminado hacia el día en que regresar a la actividad de nuestro deporte. Inicialmente pensamos en 10 rounds, imagínate. Llevamos 56 rounds en español y en inglés todos los días. Es algo que pues estoy muy orgulloso de nuestro equipo porque ha sido una labor titánica. Y el día de hoy pues no podía ser más que la celebración de una vida. Hoy nace la leyenda. Lo platicamos tú y yo en su momento. Realmente siento gran empatía contigo en estos momentos difíciles. Gracias. Pero a la vez siento mucha alegría por ti porque he visto la demostración impresionante mundial de cariño, de respeto, de elogios, de motivación, de todo lo que tu padre significa. Porque yo no creo lo que no le significó. Él está vivo y mientras se hable de él, mientras se platique, mientras se reconozca, mientras se siga llevando su palabra, quiere decir que está vivo y presente. Te felicito por la grandeza de tu papá. Y te felicito por haber tomado un camino tan importante, tan especial, tan cercano a él. Nos identificamos en algunas cosas tú y yo en lo mismo. Pero hoy es para celebrar la vida de Héctor Suárez, uno de los grandes de toda la historia de nuestro país. Bienvenido, mi querido Héctor. No, pues agradezco enormemente las palabras de amor que tienen para mi papá y al hacerlo con él inmediatamente acarician mi corazón. Entonces, gracias, gracias, gracias por tu llamada a las horas de haber muerto mi papá. Fue una bonita plática. Sí nos parecemos en el sentido que siempre fuimos muy apegados a nuestros papás y evidentemente la gran afición al box que tienes tú, la heredaste de tu papá. Igualmente yo, que desde los tres años sentado en sus piernas, veía todos los sábados las funciones de box y desde muy chiquito me llevó a la Coliseo y desde muy chiquito conviví con los campeones mundiales. Bueno, él convivía con ellos y yo ahí medio lo saludaba. Los campeones mundiales de los 70 y de los 80. Entonces, pues sí, el box. El box es algo que unía a mi papá y a mí muy fuerte. Me gustaría enseñar en pantalla y que Xochitl nos ayude a leer el increíble relato que nos compartiste el día de ayer en Instagram porque es una definición tan contundente de cómo ligar a Héctor Suárez, padre Héctor Suárez, hijo, al boxeo y a nuestra vida. A ver, Xochitl, tú que tienes buena vista. ¿Verdad? Bien. De niño, todos los sábados en la noche, mi papá y yo compartíamos una pasión en común, el box. Juntos vimos ganar y perder a Mantequilla Nápoles. Mohamed Ali, Zárate, Zamora, Pintor, Leonard, Pipino Cuevas, Hagler, Hermes, Manos de Piedra, Tyson, Terrible Morales, Juan Manuel Márquez, Barrera, etcétera. Juntos lloramos cuando Sal Sánchez se mató. Juntos sufrimos la primera derrota de Chávez y juntos nos angustiamos cuando el finito López cayó a la lona en la Plaza México. No solo me enseñó a boxear, me enseñó a vivir a través del box. A ver, mijo, escúchame. Con mucha atención. Lo que sucede en una pelea de box es muy parecido a lo que sucede en la vida. Y la vida, así como puede estar llena de triunfos, también está llena de ganchos a liga. Ganchos de izquierda, arriba, ganchos de derecha, rectos, jabs, uppercuts. Hay que saber enfrentar a todos los rivales y saber esquivar las diferentes combinaciones de golpes que recibas. No importa si peleas a la larga, media o corta distancia. Tú tienes que saber leer a tu adversario y saber cómo y en qué momento le puedes ganar. No importa que se vean más fuertes. Tú te plantas frente a tu rival y peleas. Acuérdate que no estás solo. Tienes a tu esquina. Hay que aprender a escuchar a tu esquina y a improvisar cuando ellos no tengan la respuesta. Las peleas no se ganan solo y mucho menos se ganan si no estás extraordinariamente bien preparado. Prepárate siempre. Nunca dejes que el tiempo te rebase. No subestimes a nadie. Aprende a mantener a tu rival siempre a distancia. Cabecea. No dejes de mover la cintura y nunca cierres los ojos cuando estés esquivando golpes. Honra siempre al que tengas enfrente de ti y nunca expongas de más solo porque te quieres lucir y demostrar que todo lo puedes. No te preocupes si de pronto no haces las cosas bien porque siempre va a sonar la campana para que te retires a meditar en qué puedes mejorar. Y también siempre. Y también siempre. A ver, me perdí. ¿Dónde? ¿Dónde va? Pónmelo, Gilbert. Al final es la última línea y también siempre sonará la campana. Muy bien. Y también siempre sonará la campana para que vuelvas a empezar otra vez. Esas eran las palabras de mi papá y esa fue su analogía de la vida con el box. A cada quien le hablan diferente, pero en el fondo, el significado es el mismo. Gracias por haber estado cincuenta y dos años en mi esquina, papá. Chao. Qué bonito. Sí, qué manera de llevar a palabras todo lo que es un significado. Esta analogía es verdaderamente mágica. La vamos a compartir con todo mundo, principalmente con los boxeadores. Gracias. Porque esta es una lección para el boxeador que va empezando. Es una lección para el boxeador que está maduro y para el que se retiró. Es formidable. Entonces, fíjate, mi primer recuerdo del boxeo, igual es la arena coliseo. No sé quién peleaba. Yo tenía dos o tres años, cuatro años, no sé, pero entrar a la arena, ver todo oscuro y la luz sobre el ring, el humo, el olor a cerveza, los gritos. ¿Qué te acuerdas tú? ¿Qué te acuerdas tú? ¿Qué te acuerdas tú de esa primera ida al Coliseo? Exactamente lo mismo. Al ir entrando, lo frío de las paredes que tienes al lado, o sea, eran muy frías. El ruido que hacía la gente, el murmullo de todos. Me llamó mucho la atención oír en vivo por primera vez la campana. Era un sonido que me gustaba muchísimo. Y la primera vez que oí un golpe seco en vivo fue muy... O sea, me asusté muchísimo porque sí suena durísimo. Suena muy fuerte. Me llamaba mucho la atención la combinación de olores porque no nada más era la cerveza, era... Era cuero, era agua, era humedad. Eran muchos olores combinados al mismo tiempo. Y parecía que estaba viendo a dos gladiadores, en realidad. Me sorprendí muchísimo. Y de ahí nació tu amor al boxeo. Inmediatamente se te mete al cuerpo y eso ya es de por vida. Y me calzaron guantes antes de que yo aprendiera a patear un balón. Y luego me acuerdo que era 7-3, 7-4, no me acuerdo exactamente el año. Y mi papá estaba muy... Como que muy alterado porque peleaba el púas. Y como dos semanas después era mi cumpleaños. Entonces me dijo que qué me parecía si me compraba unos guantes antes de... Dos semanas antes. Me los compró. Estuvimos jugando box toda la tarde. Y en la noche nos sentamos. Él se habrá tomado unas cervezas. Me acuerdo que había tostadas de crema con sal y demás. Y llegó ese maldito fatídico round 13. Y cayó las dos veces a la lona. La segunda ya no se levantó con Alexis Arguello. Que cuando tuve el programa en Televisa, creé una sección que se llamaba round 12. ¿Qué hubiera pasado en tantas y tantas peleas del pasado si nada más hubieran sido 12 rounds? Por ejemplo, hubiera ganado el púas porque la pelea la llevaba ganada. O sea, no hubiera habido manera de que Alexis Arguello se hubiera coronado en el round 13. Si la primera pelea de Leonard contra Hearns hubiera sido a 12, Leonard hubiera perdido su segunda pelea en un año y cachos. O sea, qué impresión, ¿no? Sí, sí. Hay una lista. Qué padre. A ver si un día nos sentamos a platicar y hacer este tipo de analogías. Porque no sé si viste la pelea Bazooka Limón contra Bobby Chacón. Sí, es que esa es buenísima. Hijo, es una... También fue de las últimas a 15 rounds y hubiera ganado Bazooka si hubiera sido a 12 y pierde el campeonato Bazooka Limón dramáticamente con Bobby Chacón. Claro, bueno. Y al Sugar Ray tienes toda la razón. Sí. Si hubiera sido a 12 rounds, pierde Sugar Ray. Y además hubiera perdido... Sería su segunda derrota en año y cachito. O sea, la de mano de piedra y después esa. Hubiera sido muy seguido. De haber sido a 12, Mohamed Ali no cae a la lona con Joe Frazier. Y así hay cualquier cantidad de detalles que hubiera cambiado la historia del boxeo. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer ídolo en el boxeo? ¿Tuyo? Sí. Por amor a mi papá, Mantequilla Nápoles. Mantequilla. O sea, mi papá nunca tuvo otro más grande. O sea, sus dos más grandes fueron Mantequilla y Chávez, pero por Mantequilla Nápoles enloquecía. Enloquecía. Siempre me decía, ahorita no lo tengo a la mano. Si me permites levantar dos segundos, puedo ir por un iPad y leerte con todo y las malas palabras lo que decía de Mantequilla. Uy, por favor. Espérame, dame un segundo. Aquí te esperamos. A ver, pon la foto del Púas. Está buenísima. Sobre todo el bigote del Púas que tiene ahí, ¿no? Sí. Ahí está el Púas. Está el Púas. Está el Flaco Ibáñez. Flaco Ibáñez. Eso es un ensayo de Picardía Mexicana, la obra de teatro. Buenísima. Sí, esto lo escribí el año pasado cuando murió Mantequilla. Y dice así. Nunca vi a mi papá admirar más a ningún otro boxeador como Mantequilla Nápoles. No, aunque yo ya había nacido, no lo vi coronarse campeón del mundo en el 69 contra Curtis Cox, pero en los 70 vi junto a mi papá muchas de sus peleas. Hijo, mira nada más cómo se mueve, chingado. Parece una pantera. Fíjate bien cómo Finta da un paso para adelante, inclina el cuerpo y de inmediato se va para atrás. Vuelve a hacer lo mismo, pero ahora sí lanza un jab y de inmediato se inclina y regresa con un gancho. Repite abajo y enseguida a la derecha. Nadie tiene el movimiento de cintura y de piernas de mi Mantequilla. Mi papá siempre me decía que el único boxeador que peleaba con ritmo era Mantequilla. A ver, para que me entiendas. Parece que está bailando siempre al mismo ritmo. Su cintura, su movimiento de piernas, sus golpes, sus fintas, sus combinaciones, todo lo hace en un mismo ritmo. A diferencia de los demás boxeadores que quién sabe qué chingados están bailando. Pero lo que sea que bailan, lo bailan de la chingada porque nomás no tienen ritmo ni técnica y mucho menos tienen gracia ni para ver cagar un perro. Yo tenía seis o siete años y mi papá me presentó a su ídolo. Mantequilla se hincó y empezó a boxear jugando conmigo. Jamás lo voy a olvidar. Fueron muchos, muchos sábados en los que mi papá y yo vimos cientos de peleas y nunca lo volví a ver tan apasionado como con su gran ídolo, José Ángel Mantequilla Nápoles. Increíble. Fíjate que a mí me tocó, pues tú tienes cincuenta y dos, ¿verdad? Cumplo cincuenta y dos en diciembre, sí. Ok, yo tengo cincuenta. Te voy a hablar de usted para que veas el respeto. Me tocó, Mantequilla fue mi ídolo, él fue el que me inició en el boxeo y mi papá me llevó cuando peleó en Acapulco contra Amando Muñiz. ¿Qué tal los, que fueron dos los cabezas? ¿Cómo le cortó las dos cejas? Fue una sangrería impresionante. Sí. Y ahí, pues yo quería ser boxeador, yo de chavito, tenía cuatro años, cinco años en esa pelea. Y acabando la pelea, mi papá me dice, oye, ¿quieres entrar a ver a tu ídolo, a Mantequilla? Digo, claro que sí, a ver, este, a ver cómo está el campeón. Entramos a su, al vestidor, era, era en el Hotel Princess. Entonces, yo creo que era una, una suite, una, un cuarto, no era el vestidor de una arena. Entro y veo a Mantequilla Nápoles tendido así, este, los dos ojos totalmente cerrados y las dos cejas completamente al rojo vivo abiertas. Entonces, fue una, muy impresionante ver esa imagen. Entonces, ya me le quedé viendo así, nos salimos y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Definitivamente mejor quiero ser bombero. Esto lo vamos a hacer. Está durísimo. Y después Mantequilla tuvo otra pelea. La de la Plaza México. Y ahí fue su última pelea con este John Tracy. Ahí pierde el tiempo. Y que pierde y se retira. Y se retira. Que además, maldita sea, iba ganando la pelea. Lo tumbó en el primer round. Sí, sí. Todo pintaba para. Qué bien. Entonces, Mantequilla tu primer ídolo. Y después de Mantequilla. Mi primer ídolo, o sea, impresionante. De verdad. Me gustaba mucho cómo se movía. Lo que decía mi papá, que parecía una pantera, un felino. Sus movimientos, de repente muy lentos y de repente daba zarpazos. Sí, viste esos guantes. Una guánica depuradísima. Sí, si ponen la foto otra vez. Fíjate, los guantes en esa época eran de seis onzas. Uf. O sea, una cuestión. Eso, el consejo los prohibió. Todos los hizo la abolición de, pero era una cosita así. Por eso quedaban las caras tan golpeadas. Pero sí, Mantequilla, fíjate que Mantequilla le llegó la oportunidad cinco años tarde. Antes la regla del retador oficial no existía. Entonces, se tardaron cinco años en darle la oportunidad para pelear por el título. Y aún así fue grandioso. Fue uno de los grandes. Que, por cierto, acaba de morir Curtis Coke. ¿A Curtis Coke? Sí. Hace unos días acaba de morir. Y su hija, Rosario, murió hace cuatro días, caray. Pero, pues, así es la vida en la que nos tocó. Después de Mantequilla, ¿quién te movió así, boxísticamente? Estaba chiquito y demás. Pero, pues, Pipino Cuevas, por toda su cantidad de victorias. Y muy, o sea, ¿qué tendría yo? Diez años, once años, doce años. Contra José Ángel Espadas y esas peleas. Lo veías como Superman. Y entonces yo estaba en, a mí me mandaban a un camp en Mancelona, Michigan. Y entonces venía la pelea con Tommy Hearns. Y, pues, imagínate, yo aposté absolutamente todo contra todos. Pues, yo, ¿qué demonios iba a saber quién era de Hitman? Y nos pusieron la tele en un salón a todos los que nos gustaba el box. Y, no, bueno, fue horrible las burlas que tuve durante dos semanas seguidas. Yo no sabía cómo boxeaba Tommy Hearns. Y fue un knockout muy fuerte. Y Lupe Sánchez, Lupe Sánchez olió que podía hacer algo muy fuerte. Y por eso se metió y paró la pelea. Porque, porque la diferencia, la diferencia de todo era muy notoria. Sí, fue, fue escandaloso ese knockout. Fue penoso porque Pipino no estuvo ahí, no tuvo la mínima oportunidad. Sí, lo que es cuando, cuando, cuando uno se da cuenta qué diferente es un contender, un campeón mundial y un boxeador de élite. O sea, son muy poquitos los que llegan a la élite. Y cuando alguien de élite se enfrenta o a un campeón normal o a un contender, la diferencia es muy grande. Por eso siempre estaré de acuerdo contigo en esta locura de los profesionales en los Juegos Olímpicos. La diferencia es así de grande. Sí, es, es una locura, es terrible. Y además el motivo, el motivo es comercial y económico. Claro. Y en contra absoluta de, de lo que es lo importante que es el, el boxeador, su integridad física. O sea, si de por sí es un deporte en el que recibes muchos golpes, en el que los profesionales, si cada golpe que tiran es para lastimar, le pueden acabar la carrera a cualquier amateur. Y eso, y eso, y eso, y eso se vio en, en la película, en la pelea de, de Tommy Hearns con, con Pipino. Y poco después, igual, la de Roberto Durán con Pipino. Sí. Sí, Pipino fue, fue un gran, gran campeón en su momento. Dio gran ilusión, era muy joven, él ganó el título a los 19 años. Y su carrera fue rápida, pero el día de hoy es un gran. Y muchas defensas, ¿no? O sea, fueron como 11 defensas. Sí, 10, 11 defensas. Y es una gran persona, él quedó, se retiró bien del boxeo, se retiró a tiempo y ahora es un gran amigo que continuamente, pues, este, pasamos mucho tiempo juntos. Me regaló entonces, con mi papá, fue a ver a mi papá, no me acuerdo a aquel lugar, y él traía unos guantes, además, Cleto Reyes, pero pequeñitos, pequeñitos, así. Y me firmó, me firmó los guantes de, o sea, Pipino Cuevas, y pues, ese fue mi segundo ídolo, así que yo dije, ¡guau! ¡Qué impresión! Y ya después, en los 80, pues mira, es que con los Cuatro Reyes, ¿qué haces con los Cuatro Reyes? O sea, ¿quién, por cuál, por cuál te decantas? O sea, todos pelearon, yo a los, leí el libro de los Cuatro Reyes, y si yo lo hubiera escrito o editado, yo hubiera puesto un virrey, que era Wilfredo Benítez, ¿no? Porque además, todos pelearon entre todos, este, Leonard le ganó a todos, y el único que le ganó a Leonard fue Durán. ¿Durán? Fue Durán. Esa época fue muy fuerte, y sí me marcó, o sea, sí me volví loco, me acuerdo cuando estábamos viendo, además era junio, la de Leonard Durán, la primera, se fue la luz, y mi papá y yo, todavía no existía el pago por evento en México, y nos bajamos al Sanborns del San Jerónimo, mi papá y yo, a terminar la pelea. ¡Qué bárbaro! Se fue la luz, justo. Sí, 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 sí. Y digo, estábamos emocionadísimos de que hubiera ganado Mano de Piedra, pero enseguida, en noviembre, que fue la revancha, claro que nos volvía locos cómo boxeaba Sugar Ray Leonard, que para mí es uno de los cinco más grandes. Y ahí, en ese principio, en los ochenta, estaba Sal Sánchez, que cuando estaba peleando con Wilfredo Gómez, mi papá estaba presentándose en el estelaris del fiesta americana, ahí en Reforma, un show con Raúl Astor, Verónica Castro, y me acuerdo que mi papá le marcaba a Raúl y le decía, no des tercera llamada, hasta que no acabe la pinche pelea, está buenísimo. Y hasta que no acabó la pelea, mi papá no fue a dar el show. ¡Qué bárbaro! Es una de las grandes de México, ¿eh? Sal Sánchez a Gómez, es una de las grandes, grandes. Sí, buenísima. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te fue tu experiencia como narrador de boxeo? Que no, no lo narraba, porque no, 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 no me creo capaz de poder narrar, pero lo comentaba yo, comentaba lo que estaba viendo. Bueno, pues, por las cosas que me decían la gente que sabe, entre ellos tu padre, que en paz descanse, tu papá, don Nacho Beristain, Julio César, y su hermano, el que, el que, el que le enseñó a Julio César. Borrego. Sí, o sea, mucha gente se me acercaba y me decía, explícanos dónde aprendiste a ver así el boxeo, o sea, pues, de verlo todo el tiempo. O sea, cuando Javier Alarcón me, me planteó la idea, le dije, lo voy a pensar y fui a hablar con mi papá. Y le dije, ¿cómo ves? Y lo inmediato, lo que me dijo mi papá fue, a ver, cabrón, si es lo que has hecho toda la vida, que siempre estamos juntos, lo haces hablándole a la tele, ahora sí se lo vas a hablar a la gente, chica, órale, hazlo, sí, hazlo. Y, y de ver tanto, tanto box, y de haber, o sea, yo nunca ni boxeé los guantes de oro, ni nada de eso, pero sí boxeé mucho, mi, mi primer profesor de box, y él no sabe que yo era yo, fue Rodolfo Martínez. Mira nada más. Sí. Excampeón gallo. ¿Qué, qué peleas con Herrera y con Zárate, no? La pelea Martínez-Herrera es considerada una de las mejores de la historia también. ¿Fue uno o fueron dos? Fueron dos, pero la de Monterrey, este, los dos cayeron tres veces, una, una de las grandes peleas esa es. Sí, qué, qué, qué buena pelea, sí, sí, sí. Eh, y como me enseñaron a moverme, eh, oí mucho a gente que conocía y que sabía, les oí muchas cosas, yo, yo crecí oyéndolos, y poco a poco, mientras más vas viendo, más vas aprendiendo. Desde antes de que existiera YouTube, había un lugar en internet que tú podías encargar peleas, entonces te llegaban en DVD, yo tenía un chorro de peleas que a mí me habían fascinado en la vida. Ya después con YouTube, puede ser que a la semana vea unas 10 o 12 peleas del pasado y actuales. Me gusta mucho, disfruto mucho verlas. ¿Has visto la de Foreman contra Ron Lyle? Sí, o sea, de Foreman he visto, he visto hasta la noche que boxeo con cinco, que, que, que es una locura, ¿no? O sea, esto es en serio, no es, no es, no es, no es un deporte de, de juego. ¿Y tienes tu colección o ya te vas a hacer en YouTube? Tenía mi colección, está en casa de mi papá en Cocoyoc y ya después en YouTube tengo carpetas y ahí tengo, tengo varias, varias son más de 100. Porque además, decir, es que he visto todas las peleas que existen es imposible, o sea, lo que mi capacidad, mi tiempo, mi amor y mi pasión y mi, y mi, y mi, eh, es eso, mi amor por el boxeo me dejan, he visto cualquier cantidad. Porque también, siendo un, siendo un deporte tan violento por momentos, tiene un lado romántico hermoso. Entonces, toda la, toda la, el box antiguo, me encanta verlas, las de los 60, 50, me gusta, me gusta mucho. Además, las ves y te das cuenta cómo ha evolucionado todo. No nada más la alimentación y la condición física de los boxeadores, sino la técnica. Tú ves de pronto, o sea, por ejemplo, un Rocky Marciano, igual, tal cual, idéntico, en esta, en esta época, no hubiera podido, o sea, hubiera perdido muy fácil por su poco movimiento de cintura y su movimiento, o sea, su cabeceo no existía, ¿no? Hasta, además, como que arrastraba una pierna, tenía un estilo muy raro. ¿Y cuánto pesan hoy los pesos completo? 200, ¿cuánto pesó Tyson Fury? ¿270 libras? Sí, 60 libras. Imagínate. Marciano, 190, 180. Imagínate, por Dios, no hay, no hay comparación. Ahora que, que todo el mundo, todos mis amigos, siempre que sucede algo, todos me marcan, ¿no? Entonces dicen, ya viste, ya viste a Tyson, ya viste, ya viste cómo Tyson le está, digo, está increíble, todo está increíble, nada más que las manoplas no regresan golpes. O sea, es como si vemos a Hugo Sánchez hoy dominar el balón, ¿y crees que por eso ya puede alinear en el Real Madrid actual? No, 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 espérate, ya pasó. Lo primero que se le va a un boxeador son las piernas y los reflejos. Imagínate con alguien al 100% de capacidad le puede hacer mucho daño. Además, algo pasa entre el cerebro y el, y el, y este. ¿El cráneo? ¿La corteza? O sea, sí, se reduce, o sea, como que se va pegando más. Entonces no es lo mismo un golpe a los veintipico que a los cincuenta. O sea, es más peligroso. Claro. Sí, en el cráneo, entre el cráneo y el cerebro, como que el espacio se vuelve más corto. Oye, ¿tu papá boxeó? Sí, también. Y mucho. Él sí, él sí se metió a los guantes de oro en su época y como era añero de la obrera, era la ley del más, era la ley del más fuerte. Esta es, esta es una película. Ese es el Mil Usos 2. El Mil Usos 2. Oye, platícanos del Mil Usos, a ver qué, qué onda, cómo, cómo lo viste nacer. Yo era, yo era, yo era muy niño, o sea, el Mil Usos se filmó en el 80, 80 altos principios del 81, porque además se empezó a filmar con las escenas de Santa Claus, entonces para poder tener reforma todo alumbrado de Navidad y demás, así se empezó y luego pasaron meses y se volvió a filmar. Una película de Ricardo Garibay, que además él escribió Las Glorias del Púas, un extraordinario escritor, y se hizo, una gran parte del Mil Usos se hizo en cámara escondida. O sea, todas las escenas de mi papá caminando entre la gente, vendiendo, todo eso es cámara escondida. De hecho, hubo una vez que estaba de barrendero en el periférico y él, pusieron un perro muerto para que él lo fuera a agarrar, y pues se quería cruzar y se quería cruzar, y en una de esas pasó a la comitiva de López Portillo, con toda la cantidad de guaruras, y arrestaron a toda la filmación. Porque pensaban que estaba disfrazado para filmar al presidente. Se estrena, y en ese momento se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine, y le dio la vuelta al mundo. Por ser un, tiene unos toques de cinema verité muy fuertes, en Europa causó mucha sensación por ese estilo de cine verité, lo que te decía yo de como cámara escondida, y ese cine verité que nace, o sea, como de los documentales, y mi papá fue premiado en muchos festivales de Europa. ¿Cuál fue tu recuerdo máximo, así, de algo de tu papá en cuanto a las películas, a cuanto a los personajes? O sea, voy a quitar los últimos cinco años, que los dos nos obligamos a trabajar juntos, para tener el placer y disfrutar de trabajar juntos, eso lo hago a un lado. Sin lugar a dudas, toda la época de ¿Qué nos pasa? Fue impresionante. O sea, ¿en qué nos pasa? Que además fue un fenómeno social, los martes a las 10 de la noche, había menos gente en las calles, todo el mundo grababa los programas, ya sea en beta o en VHS. Entonces, él tenía un show, el show de ¿Qué nos pasa? Se presentaba en el Cine Teatro de las Américas, de martes a domingo, caben tres mil, Mauricio. Los jueves, viernes, sábado y domingo eran dos funciones, y lo tenía agotado de martes a domingo. Luego en las giras, pues ya no le estaba, o sea, le quedaban chicos los teatros y se presentaba en rodeos de quince mil, veinte mil, o sea, lo que sucedió con todos los personajes de ¿Qué nos pasa? O sea, con el No Hay, con el Picudo, el de Nenorra, con el Pues Nomás, Nomás, que era el Destroyer, con Queremos Rock, con Chicharrón de Puerco y Puerca, con Doña Zoila. Doña Zoila. Él acabó pidiéndole a su caracterizador que le hiciera un yeso muy bien hecho del brazo derecho, con nada más para tenerlo así, y así salir a la calle para no tener que firmar tantos autógrafos. O sea, decir, estoy, me rompí el brazo porque la gente no lo dejaba en paz. Hay un detalle maravilloso, veníamos, estaba de esquira en Los Ángeles, y entonces era mi cumpleaños, y me dijo, oye, tengo cuatro días libres, vámonos y vente. Nos hospedamos en el Beverly Wilshire, vámonos a Rodeo, y nos la pasamos increíble y comemos bien, nos fuimos. Y veníamos caminando por Rodeo Drive, y de repente se para una van oscura, con vidrios polarizados, y se bajan dos personas, en pants, altos, con barba, a tomarse una foto con mi papá. Entonces acaban de tomar la foto y demás, se suben, se despiden de mi papá, pero además le dicen que es su ídolo, se van, y voltea a verme, mi papá me dice, sí, ¿sabes quiénes son? Le dije, no, los Arellano Félix, y entonces me dice, por favor, hay que rogarle a la vida que hoy no los agarren porque van a pensar que yo di el pitazo. Sí, detalles como, detalles así, hay cualquier cantidad de cosas que le pasaron loquísimas, y los 80, que además fue el Milusos, Lagunilla, mi barrio, ¿qué nos pasa? O sea, fue, fue mucho, 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 mucho trabajo, y el güey se volvió un ídolo, o sea, el ídolo que hoy en día seguimos recordando, y de ahí para el real no paró, o sea, llenaba todos los cines, todos los teatros, todos los cabarets, los, lo que, como te decía, los rodeos, los, todo, le iba, le iba increíble, y yo siempre estuve pegadito, pegadito, pegadito a él. Si yo no estaba trabajando y grabando, yo estaba con él de gira. Muy valiente tu papá. Sí, siempre. Él, él tuvo un maestro que no fue su maestro en sí, pero fue quien, quien lo inspiró, que fue don Jesús Martínez Palillo. Él nunca se le va a olvidar la, la vez que lo llevó su tío Pancho a la, a la carpa, y se estaba riendo mucho con Palillo, y de repente entró la policía, y se lo llevó preso. Y a mi papá le marcó mucho que se lo llevaran preso, no por haber cometido un crimen, no por haber asaltado, no por haber matado, sino por haber dicho la verdad. Entonces, eso lo marcó mucho. Por eso se dedicó siempre a ser honesto, a decir la verdad y a decir lo que estaba pasando sin, sin pelos en la lengua, que finalmente, pues por ahí en nuestra Constitución hay un artículo que dice que todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Nada más que, pues, en este país, lo que diga ahí, lo que esté escrito ahí, es como si no estuviera escrito, ¿no? Afortunadamente, él unió tanto al pueblo, como a la clase social más alta, como a la clase política, como a la clase intelectual. O sea, él los unificó en cuanto a su trabajo y a las cosas que hacía. ¿Cómo era como papá? O sea, uf, el más cariñoso, el más amoroso, el, él, esta, esta personalidad que además la tenemos los dos de, uf, como si ya más la voz que tenía, que hablaba así, la chigua, y tenía una gran energía y así. Nos comía a besos a los hermanos y a sus nietos. O sea, mi papá y yo a esta edad, a esta edad, estando, o sea, de las últimas veces que yo comí, antes de irme a vivir con él, estábamos en el Hunan. Mi hijo Pablo, mi hija Jimena, mi papá y yo. Y mientras Pablo jugaba con sus muñequitos y Jimena no pelaba porque estaba en el, en, con sus amigos chateando, mi papá me toma la mano y me empieza a dar besitos y se la pone así. Y así estuvimos platicando como 15 minutos, hasta que ya de plano, este, ya de broma, porque además él y yo siempre nos llevamos, desde que yo soy adolescente, 13, 14, mi papá y yo nos llevábamos, ¿de qué pasó, cabrón? No mames, güey. O sea, nos llevábamos como si fuéramos amigos. Y toda mi banda de amigos adoraban a mi papá porque era el único papá con el que se podía hablar de absolutamente todo y no, no teníamos que cuidar las formas. Entonces, este, ya jugando él y yo, después de 15 minutos que me estuvo dando besos en la mano, ya volteé y le dije, le dije, güey, ya cabrón, porque van a pensar que eres pedófilo, güey, que estos son, o sea, y que eres gay y nos moríamos de la risa. O de pronto íbamos, invité a mi papá, a mi hermano, a mi mujer de ese entonces y a mi hija Jimena en el 2011. A todos ellos los invité a Nueva York y los invité al teatro y demás. Bueno, pues cada vez que caminábamos por las calles de Nueva York, mi papá me daba por un lado la mano a mí y por el otro a mi hija Jimena. O sea, siempre fue muy amoroso. Tengo todo, que obvio voy a guardar, voy a pedir que me lo guarden en un DVD todas nuestras conversaciones de WhatsApp. No hay, no había un día de WhatsApp en el que además de despedirse y así, lo hiciera con florecitas, pero corazoncitos, pero con besitos. O sea, era en ese sentido, siempre fue así. Fue un hombre muy, 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 muy generoso, muy toquetón de amor de demostrártelo así, muy besotón. Siempre fue así y hablábamos de todo. O sea, desde que yo, de niño hablábamos mucho, pero pues como que cuando eres niño siempre ves esa barrera, no nada más con tu papá, con los adultos, ¿no? Y cuando llegó mi adolescencia, se volvió mi mejor amigo. Te digo que, o sea, llegaba y lo saludaba y le decía, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? Ven y me daba mi beso y todos mis amigos igual con él. O sea, nunca hubo, hace, ¿qué habrá sido? Hace diez, cuando mi hermano, que tiene veintiuno, tenía trece, catorce, una vez le dijo a mi papá algo así como, no mames, güey, y se armó un rollo en la casa. Entonces me habló mi papá muy enojado para decirme lo que había pasado, ¿no? Y le dije, voy para allá. Lo senté y le dije, ¿tú y yo así nos llevábamos a esa edad? ¿En qué momento, o sea, en qué momento te convertiste en este güey que quieres el respeto a la hora de hablar? Si tú y yo así nos llevábamos. Puta, se puso a llorar. Le habló a Rodrigo, mi hermano, y le pidió disculpas delante de mí. Me dijo, mi amor, ¿me puedes decir? Pendejo, cabrón, como tú quieras. Tienes toda la razón. Yo no sé en qué estaba pensando. Era un hombre muy amoroso y muy cariñoso. ¿Y tú el consentido? Pues soy su primer hijo. O sea, había una, había como dos, tres reglas en la casa. La primera y más grande era, nunca me mientas, hayas hecho lo que hayas hecho. Yo no me voy a enojar si me dices la verdad. Si me mientes, entonces sí va a haber un gran problema. Dos, tienes absolutamente todo con buenas calificaciones. Y pues como casi siempre tenía puro 10, generalmente no había bronca en ese sentido. Y era un gran aleccionador. ¿Bueno estudiante fuiste? Era muy fácil la escuela, me aburría mucho, sí. Sí, sí, sí. Y era un gran aleccionador. Daba grandes lecciones. O sea, cuando tenía que sentar y poner no nada más un límite, sino hacerte aprender una lección, lo hacía muy bien. No es que yo fuera, o sea, su consentido, pues es que fui su primer hijo, hombre. La diferencia en la que con mi, con mi hermana Julieta también se llevaba muy, muy, muy bien. Pero, pues éramos, o sea, éramos como dos cabrones amigos. Mira, el Arapos Morales, ¿no? Leonardo Cuellar. Ah, Leonardo Cuellar, claro. Esa noche, esa noche era el estreno de la película de Pelé, por ahí del 75. Y cuando mi papá me dijo que tenía boletos para ir al estreno, le dije, quiero que Pelé me firme un balón, puta. Fuimos a comprar el balón y me dijo, ¿sí entiendes que es muy difícil? Le dije, sí, pero yo voy a hacer hasta lo imposible. Pues Pelé me firmó el balón. O sea, bueno, esa, ahí está, mira. Mira qué fotos, cabrón. Estaba entre la primera fila del cine latino y la pantalla, en ese espacio que había. Jacobo Sabludovsky estaba entrevistando a Pelé y entonces Leonardo Cuellar y mi papá me hicieron llegar hasta allá y me dijeron, órale, vas, güey, vas. Pero a mí me daba pena porque estaban entrevistando y me dijo, que te valga madres, órale, vas. Llegué, toqué a Pelé y Pelé le dijo a Jacobo, dame un segundo, me atendió a mí, ahí se ve, me firme el balón. Y él me, él de la mano me regresa a mi papá y regresa a la entrevista con Jacobo. Qué cosa, qué, qué, qué gran momento este. Sí, no, 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 increíble. Y mi papá, que era muy divertido porque a mi papá nunca le gustó el fútbol, nunca entendió absolutamente nada. Y él me llevaba a todos los partidos. O sea, a esa edad que tú me ves, pues él ya, ahí ya era Héctor Suárez. Llegábamos al Estadio Azteca, a la puerta, creo que era la número tres, que es la que te llevaba directo al palco, que en ese entonces se llamaba el palco de honor, donde ese techo naranja. Los güeyes se le entraban, veían a mi papá y se le cuadraban, sin boleto y sin nada, entrábamos. Y entonces había veces que mi papá les llevaba una botella de algo, se las daba y entrábamos. Y yo veía los partidos de fútbol sin haber sido invitado ni nada en el palco de honor. Y luego con los hijos de Ángel Fernández, me decían, ¿no quieres ver el partido en la cancha? Sí, y me bajaban a la cancha de fútbol. Y en ese entonces Fernando Schwartz habrá tenido 12 o 13 años, pero él ya era todo un reportero profesional con su grabadora. Él me hizo mi primera entrevista estando yo chiquito, porque empezó a entrevistar a mi papá, pero mi papá le dijo, no, yo no sé nada, pregúntale a él. Y eso nunca se nos va a olvidar. Y entonces después bajamos a los vestidores y mi sueño era que mi papá me presentara a Miguel Marín. Y me presentó a Miguel Marín y Marín le dijo, oye, ¿por qué no traes a tu hijo? O sea, desde antes de que salgamos al estadio, jugamos en CEU y que salga conmigo de la mano a la cancha a la foto. No, bueno, imagínate, salí con Miguel Marín de la mano a esto. Esa se ve ahí muy borrosa, pero salí con él a la cancha. Y entonces Marín era tu ídolo. Sí, pero yo no le iba al Cruz Azul, pero Marín era mi ídolo. Es que Marín es mi ídolo, mi máximo ídolo de la historia. Es que tú y yo que crecimos en los 70, ¿cómo no podía ser tu ídolo ese hombre? Sí, yo me hice zurdo por Miguel Marín, yo pateo con la zurda. O sea, escribo con la derecha, pero todo lo que es patear es con la zurda por Miguel Marín. Por invitarlo. Sí. Qué despejes, nada más con la zurda la llegaba hasta allá, hasta el área contraria. Y luego, en la época que nos pasa, era 1986. Suena el teléfono de la casa, contesto, y una voz con acento extranjero pregunta por mi papá. Le digo que no se encuentra. Entonces me dice, habla Bora Milutinovich. ¿Quién habla? Y le digo, su hijo. Me dice, mira, ¿cómo te llamas Héctor? Sí, mira Héctor, quiero traer a tu papá de sorpresa a la concentración de Nestlé con todos los muchachos. Una semana antes de que empiece el Mundial, quiero darles ese placer de que convivan con tu papá. Y que los invitamos. Me dijo, ven tú por favor, los invitamos aquí a escenar y a convivir con todos. Puta. Entonces fuimos a Nestlé. Y mi papá, te digo que no sabía fútbol. Y él me tenía que decir, güey, ¿quién es, quién es, quién es, quién es tal, quién es tal? Entonces yo le decía. Y ahí Marín era el entrenador de porteros. Y entonces, a la hora de la cena, él, Tomás Boy y mi papá se sentaron y platicaron horas y horas y horas y horas. Mientras que yo me tomaba fotos con Hugo Sánchez, con todos los demás. Con Quirarte. Y me dijo, Bora, escoge una playera, la que tú quieras, con el número que quieras. Y a pesar de que Hugo Sánchez, claro que era mi ídolo y era el número nueve. Puta, Tomás Boy era como un platini mexicano. Qué elegancia. Y los números diez siempre han llamado mi atención. O sea, elegí la número diez para que me firmara toda la selección en la playera. Está, Mauricio, Fernando Schwartz nos está viendo y obviamente le envía muchos saludos. Dice que qué gran programa, se está divirtiendo mucho. Un lindo, un lindo Fernando que no sé cuántos años me lleve, que debe de ser como cuatro. Si yo tenía nueve, él de verdad tenía trece. Me acuerdo, además, con su grabadorcita y su micrófono, entrevistándonos, sobre todo a mí, esa vez. Y él nos acompañó a CU cuando salí con Miguel Marín. Fernando Schwartz, grande entre los grandes. Sí, no, bueno, lleva toda, o sea, él lleva toda su vida hablando, pero no de fútbol, del deporte que le pongas. Porque además Televisa, cuando transmitía los Juegos Olímpicos, pues él era como comodín. Él podía hablar del deporte que tú quisieras. Y además, siempre un caballero. Otro que es también un grande entre los grandes, que es José Ramón, pero que tiene un estilo distinto. Hace poquito oí una anécdota de ellos dos y Fernando se le puso al pedo. O sea, sí le dijo, conmigo no te metas, cabrón. Y que desde entonces se llevaron muy bien. Sí, se estableció su... Que es la forma de ser de mi papá y que así me enseñó. Y pues así yo voy por la vida. Yo nunca voy por la vida metiéndome con nadie. Pero pues no dejar que se metan contigo. Que a tu pregunta de cómo me fue cuando comenté el box, la hoguera de las vanidades de todos los periodistas deportivos sobrepasa la de la actuación. Por mucho. Yo llegué y quitando a los que ya tienen un nombre y que sabes que son unas damas, unos caballeros, y que por eso están donde están como Toño de Valdés, Enrique Burak, o con los que yo trabajaba, el Finito, Schultz, el Doctor Morales. Pero hubo varios que me dejaron con la mano extendida y no me la dieron. ¿Cómo? Por Dios. O empezaba... La primera vez que me tocó comentar fue en el estudio. El Doctor Morales estaba enfermo. Y el güey que estaba narrando nunca me dio la palabra. Lo tuve que interrumpir y además lo tuve que corregir. O sea, me cayó tan... No lo hubiera hecho, pero me cayó tan mal, me cayó tan mal, que lo tuvo que parar y lo tuve que corregir. Le tuve que decir, no, está pasando esto y esto y esto. Luego, me acuerdo que otros que se habían metido conmigo un día en la pelea de... En la de Canelo Mayweather. El que se había metido junto a mí, ya por ahí del round 9, 10, que ya era una lección de box. Le dije, mira, tapa las primeras tres cuerdas con tu mano y dedícate a observar nada más la última cuerda para que veas cómo mueve uno los pies y cómo mueve el otro los pies. Esto te va a enseñar mucho de un boxeador. Y saber mover los pies, que es de las cosas más importantes, no es que te sepas mover mucho. Es que sepas utilizar pocos movimientos y usarlos bien. Entonces, a los que se metían conmigo, los enseñé a tapar esas cuerdas para que vieran cómo se movían los pies de uno y del otro. Y que en ese entonces Canelo no tenía el movimiento de pies de hoy. Mientras uno se desplazaba como si tuviera esquís, el otro marchaba. ¡Qué diferencia! Luego Juanma, que lo vemos aquí en pantalla, me invitó a la pelea 3 y 4 de Pacquiao. Ahí estuviste en el knockout. Ahí estuve en el knockout, en ringside. Y en la 3, Mauricio, estaba la mamá de mi hijo, fue al baño. Y entonces, mientras yo la esperaba, ya sabes, en la salita esa que hay antes de entrar a ringside en el Gran Garden Arena. Y pasa Sugar Ray Leonard, saluda a unas personas y lo tuve a un metro. Pero como soy muy penoso, o sea, se me salía el corazón. O sea, empecé a tener taquicardia y la emoción. No me atreví a pedirle una foto. ¡Qué bárbaro! Y luego me acuerdo, en la de Mayweather Canelo, cuando te acercaste, apenas estaban las preliminares y demás. ¿Te acuerdas que te acercaste a enseñarme el cinturón? Sí. El que esa noche se estaba jugando. Entonces, me dijiste, se lo voy a enseñar a Jack Nicholson. Ven, te lo presento. Acuérdate que soy tan penoso. O sea, me dijiste, este es el gran pretexto para acercarme a él. Tan penoso que no fui. No me atreví. O sea, me da mucho pudor. No sé qué me pasa. Y en el box allá, me han dicho con permiso así de que yo me he tenido que parar para que pasen. Roy Jones Jr. O sea, varios. Y me da Tommy Hearns. Y me da pavor pedirles una foto. Me da mucha pena. Mira qué padre mensaje acaba de llegar. Querido Mauricio, no sabes cómo estoy disfrutando esta charla. Con mi hermano, el Pelón Gomis. Les dígame un fuerte abrazo, Ernesto Amador. Ah, mi querido Ernesto. Que es todo corazón y un lindo y sabe de box. Como poquitos, ¿eh? Sí, tremendo. Y no se juega boxeo, ¿no? No, no, el boxeo. Es que tiene, tiene, el nombre tiene toda la razón. Creo que hay, no se puede jugar boxeo, no se puede jugar toreo. O sea, tampoco puedes jugar a torear. Y tampoco hacer piloto de, o sea, de Fórmula 1. Esas cosas no se pueden jugar. Son, son deportes muy serios. Sí. Francisco Posadas pregunta que, ¿cuál fue el mejor combate que tú transmitiste? ¿Cuál fue el que más te gustó comentando? Hijo, el de, el de Ponce de León con Abner Mares. Ese me encantó. Y luego, meses después, en Los Ángeles, que además siempre molesté a Memo Schutz, porque él, él narraba el round 3, 6, 9 y 12. Entonces, era Leo Santa Cruz contra el vikingo Terrazas que acaba en el segundo. Ah, en el segundo. Sí, y no, y no narra. Y luego enseguida viene la de, la de Johnny González con Abner Mares. Con Abner Mares. Que acaba en el primero. Y pinche Schutz voló a no trabajar. O sea, se puso smoking y todo y no hizo nada. Disfruté, disfruté mucho. Y por favor que no se me malentienda. Y no, no lo digo en ningún sentido peyorativo. Pero las, la pelea de Canelo con Mayweather, disfruté mucho lo que hizo Mayweather. O sea, independientemente de que sí lo llevó a la escuela de la manita, fue un hombre, fue muy respetuoso. O sea, fue, le dio un lugar, no se burló de él, salvo aquel golpe que volteó a ver así, que no le dio como si se hubiera ido para allá. Fue muy respetuoso y lo disfruté mucho porque lo vi moverse increíble. Hay la gente que, los aficionados de ocasión no saben que hay un Mayweather antes, cuando era peso chico, que era completamente distinto al Mayweather que fue cuando decidió subir a golpe. Cambiaba golpes, cambiaba. Y cuidarse, él era echado para adelante. Vean la pelea de él con Corrales, por ejemplo. Es, 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 es completamente distinto a cuando él se quiso cuidar. Y como sí, siempre admiré cómo el movimiento de piernas, de cintura, cómo, cómo jugaba en las cuerdas y cómo se quitaba. O sea, disfruté, disfruté mucho, mucho esa noche, la sorpresa, la gran sorpresa en el Alamodón cuando Canelo venció a Austin Trout, que además fue una pelea muy cerrada, pero que Canelo demostró los, el gran avance que había tenido. Hubo rounds en los que estuvo, no soltando tantos golpes, sino quitándoselos, con gran movimiento de piernas, de cintura y de cabeza, que cuando bajó a la entrevista, pues así como yo soy honesto, si yo la cago, yo digo, perdón. Le dije, güey, me callaste la boca. O sea, te felicito. Creo que es la única vez que vi, he visto sonreír a Eddie Reynoso. Cuando le dije, me callaste la boca, sonrió y hasta me hizo así, porque ya ves que es muy serio así. O sea, fue la única vez en mi vida que lo he visto sonreír. Otra que disfruté mucho, pero que me admiraba, admiro mucho a este hombre. Mírate ahí con Jack Nicholson y yo estaría a la derecha del otro lado. Por ahí. Además me dijiste, ándale, vamos. De pretexto está el cinturón y dije, no, me da pena. Y te tomé una foto a lo lejos. Yo tomé esa foto precisamente. Mira. Ese cinturón era de oro, oro puro. Ese para la pelea de Mayweather Canelo. De Mayweather Canelo. Esa es de mis favoritas. Yo admiré mucho en Suprime a muchos boxeadores. Y cuando de pronto los ves boxear, ya ha pasado su crime. De todos modos las disfrutas, las disfrutas mucho. No, o sea, son peleas. De todos modos los ves moverse. O sea, vi a Moseley en Cancún. A Moseley en Cancún contra Julio César Cano. Pablo César, perdón, sí. Moseley ya estaba de salida. Pero qué manera. ¿No te recordaba mucho a Mantequilla? Sí, gran peleador Moseley. Fíjate que es de los grandes que no se les ha dado el nivel. Le ganó dos veces a De La Hoya. A De La Hoya. Sí. Moseley, si has visto con la de Mayweather, lo puso. Creo que en el segundo round lo puso muy mal. Y ya estaba de salida. Moseley es uno de los grandes. Sí, esa época de los superligeros welter de principios de los 2000. O sea, en la época que estaba el Feroz Vargas, Félix, Tito Trinidad, De La Hoya, Moseley. O sea, eran, eran, hay cuartey, era buena. Esa cuartey de La Hoya fue buenísima. Buenísima, que además cuartey tira primero a De La Hoya. Mira, ahí está el sugar. Ahí están. Sí, me encantaba, me encantaba, me encantaba como peleaba. Francisco Posaz, que por qué dejaste de, el boxeo, por qué dejaste de comentarlo. Porque el teatro, porque el teatro se hace en los sábados. Entonces, yo que hago mucho, mucho, mucho teatro, empecé a acordar con Televisa Deportes que las muy buenas peleas, o sea, las de campeonatos mundiales y de irnos a Las Vegas y demás, sí las hacía. Y yo podía acordar con la gente del teatro que no se daba función ese fin de semana. Pero ya después se volvió muy difícil y, y pues ya, ya no, y después Televisa como que ya no le apostó tanto al boxe y dejé de hacerlo. Con Ernesto, con Ernesto Amador tenemos planes. A lo mejor se podría hacer que él narre y yo comente. O sea, sí es algo que no, no puedo dejar de hacer en los siguientes años. Es algo que me apasiona mucho y, y que creo que la voz, no de un experto, sino la voz de un aficionado apasionado le vendría bien a quien esté escuchando las peleas. Sí, lo haces muy bien. Mi papá le encantaba, siempre. Sí, me decía. Muy orgulloso de ti, fíjate. Mira. Me lo dijo, me lo dijo tres veces. Fue, Víctor, no sé si fue contigo que lo vi en el Álamodón de San Antonio, ¿fue contigo? Sí. Sí, sí fue. Tú lo llevabas en su silla. Iba conmigo. Exacto. Y él, y él se paró y me dijo, ven, ven, y me dijo un chorro de cosas lindas. Y luego, por teléfono me dijo, o sea, habló de mi trabajo en la pelea de, de, de Mayweather. Canelo. Y ya después conmigo se descosió de lo enojado que estaba. Sí. O sea, pero jamás se me va a olvidar que me decía, es que yo le dije que esto era muy pronto. No ganó un solo round. Esto te tuvo que haber sido dos años después. Y no sé qué, me dijo, te felicito porque fuiste el único que tuvo los pantalones de decir que eso estaba pasando. Sí, fue, fue un momento, pues esa fue, fíjate, la última pelea. Porque mi papá, justo arriba del ring me hablan y me dicen que, que le encontraron un problema en el corazón y que se iba a ir a operar. O sea, esa fue la última pelea de título mundial que básicamente le tocó a mi papá, aunque él no fue a la pelea. Y no, te digo, te digo que hablé con él por teléfono. Sí. Oye, y actualmente, ¿quiénes te gustan? ¿Qué, qué boxeo este? Estamos pasando un gran momento en el boxeo, ¿no? Estamos pasando. Y sabes sobre todo que, creo que de las, de las 130 a las 140 hay cualquier cantidad de talento. Y está muy caliente, muy, 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 muy caliente. Me gusta, me gusta muchísimo Teófimo. Me parece un extraordinario boxeador. Me llamó mucho la atención al principio. Seguí su carrera, seguí su carrera. Y es que, si tú lo ves, tiene todo. O sea, aparte de punch, boxea muy bien. Tiene técnica, tiene piernas, tiene golpes. O sea, todos sus knockouts son del sabor que tú quieras. Es muy bueno. Me gusta mucho Hany. O sea, vamos a quitar a los, obvio, Lomachenko, ¿no? Pero me gusta mucho Hany. Me gusta mucho él. Ryan García tiene también los, o sea, por eso te digo que está muy caliente. Es un beso. Es un beso ligero, sí. Sí, no. Yeronda Davis. O sea, ahí hay varios que se pueden enfrentar. Shakur Stevenson. ¿Perdón? Shakur Stevenson. Sí, también, también. Luego te subes a Welter y pues todo el mundo, todo el mundo, este, amamos a Crawford. Pero a Crawford lo que le faltan son nombres. O sea, es bien importante que pelee contra todos, ¿no? O sea, o por lo menos tres de ahí antes de seguir subiendo de divisiones. Porque acabó con los ligeros, pero a mí me gustaría verlo con, no sé cómo está Spence. Después del accidente de su Ferrari, no sé cómo quedó Spence. Pero, pero imagínate un Pacquiao o Crawford. Fíjate, está Crawford, Pacquiao, Spence, García. Sean Porter. Sean Porter contra Crawford. Sean Porter contra Crawford también sería un peleón. Sean Danny García, Thurman. Pero a mí me encantaría Spence, Crawford o Porter. Porque además me recuerda, no en el estilo, pero que maneja los dos perfiles. Me recuerda mucho a Hagler. Que de pronto Hagler cuando tiraba, cuando tiraba, hace cuenta, tiraba la mano derecha. Si salía, que no era muy común, pero si salía heterodoxo, salía de derecho, tiraba la mano derecha. Y con ese paso, habiendo dado ese paso y tirado, ya se quedaba así en ese perfil. Y eso hace también Crawford muy bien. Me gusta muchísimo. O sea, me gusta mucho Crawford. A mí me encantaría, y lo he dicho mucho en los programas que hacemos Ernesto y yo. O sea, si Canelo ya se fue a la 175, ¿por qué no se queda ahí? ¿Y por qué no reta a uno de los...? O sea, tú imagínate la que organiza si le gana a cualquiera de los otros tres que tiene en el cinturón. Ah, Betarlleves, durísimo. Uf. Pero ¿a poco no podría? O sea, creo que lo mejor, y esto lo platiqué con Ernesto, y nos estaba viendo Eddie Reynoso. Entonces le dije, Eddie, escúchame. Lo mejor que le pudo haber pasado a Canelo fue haber perdido con Mayweather. Su esquina y él supieron digerir, asimilar, y reponerse ante esa derrota, y se hicieron mucho mejores. O sea, no es el mismo boxeador después y antes de Mayweather. O sea, son de esas derrotas que enseñan, que educan, que te ayudan a mejorar para siempre. Sí, porque tuvo la mentalidad de madurar. Ahí maduró, se pudo haber ido hacia abajo y acabar, pero por lo contrario, le dio la vuelta y ahora está convertido en el número uno del mundo. Sí, en la cara del boxeo. Por eso a mí me encantaría, soy de los que a mí ya no me sabe, yo ya no tengo placer de ver una tercera con Triple G. O sea, creo que Canelo lo noquearía. Y entonces ya una vez que se fue a 175 decir, uy, una con alguno de los tres otros campeones, es que tú imagínate, si gana. O sea, si gana, se va, o sea, si ya está en los cuernos de la luna, se va a otra galaxia. Sí, impresionante. O sea, de eso a bajar, a mí me encantaría que se quedara en 175. Tiene buenas peleas ahí, hay buenos, hay muchas combinaciones que se pueden dar. Bettenberg, como dices. Esa, esa. André Direl. Este güey que quería bajar a 168 a pelear con él. ¿Quién fue? Ay. ¿Quién es, Víctor? No sé, estoy pensando, pero ¿qué tal Callum Smith, por ejemplo? También. Tenía un serión. Una vez que ya, una vez que ya llegaste a ese nivel, como que tienes que enfrentarte a los de ahí. ¿Ya para qué bajar a 168? A mí me encantaría que se quedara en 175 y ahí dominara. Pero él, yo creo que da mucha ventaja en 75. Él es un cuerpo, la estatura, es un riesgo. Es un riesgo, pero se antoja increíble. Claro. Sí, o sea, es un logro monumental. Sí, 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 sí. O sea, tú imagínate la disciplina de Canelo, que creo que los tres grandes disciplinados mexicanos han sido Elfinito, Márquez y Canelo. O sea, esta disciplina. Tú imagínate, por favor, a Chávez o al Púas con esa disciplina. ¿A dónde hubieran llegado? ¿A dónde hubieran llegado? Sería campeón todavía Chávez. O sea, la gente, y además está en el libro de las glorias del gran Púas. O sea, antes cuando el peso era el mismo día, para rehidratarse, el Púas se chingaba tres cubas y en la noche peleaba y ganaba. Tú imagínate con disciplina, con preparación, lo que no hubiera podido hacer. Y Chávez otro. Jamás, los dos grandes, grandes amigos de mi papá. Sí. Se lo dijo Chávez, ¿no, Mauricio? Que él quería ser como el Púas. El problema es que lo copió también abajo del ring. Fue tanto su seguida al Púas que lo copió y lo superó en el chupe. No, bueno, en Culiacán te platicaba aquella vez, estaba mi papá de gira. Entonces, Chávez adoraba a mi papá. Entonces, lo invitó a su casa, a una fiesta y todo. Y ya en la pedra le regaló su Rolls Royce. Y entonces estaba muy enojado. Y le decía, no, 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 no te vas de aquí, si no te lo llevas. Aquí te lo llevas. Y ya se le dio las llaves. Y mi papá salió manejándolo y ya lo regresó alguien de Chávez a su casa. Sí, un gran corazón de Julio. Siempre fue así. Impresionante. Y el respeto que le ha de haber tenido a tu papá para... Digo, yo he salido de reloj. ¿Y el boxeador que fue? Mauricio, ¿el boxeador que fue? Sí, Julio. Inigualable, imposible. O sea, siempre que... O sea, cuando discuto con gente... Porque esta pelea, a mí me encanta traerla siempre a colación. La de Taylor, la uno con él. O sea, dices... Ok, iba ganando en las tarjetas el otro. Vámonos un round antes del décimo segundo. Vele la cara a uno y vele la cara a otro. Creo que lo que pasó en esa pelea es... Le pegaba a Taylor y Chávez sacudía todos los golpes. Pero cada golpe de Chávez se los quedaba a Taylor. Y se los fue quedando round tras round tras round tras round. O sea, tú ves la cara de uno y del otro. Y no puedes creer que fuera ganando el que tiraba más. O sea, la única ventaja es que tiró más golpes a velocidad. Porque además venía de amateur, de olímpicos. Y tenía esta escuela de saber tirar muchos golpes. Pero han de haber sido cachetadititas. Que nunca los guardó Chávez. Sin embargo, cada golpe que dio Chávez. Los fue cargando y acumulando. Antes de la caída, hay un momento en el que tira... Creo que un gancho de derecha. Chávez se quita y se va de boca a Taylor. Ya estaba muy mal. Estaba muy mal, sí. Héctor, ¿te referías a Vivol? El Vivol. Sí, sí. O sea, a mí me encantaría... Así como vimos a Chávez pelear contra todos. Cualquier... No importaba si fuera... Un peso arriba. O sea, cuando el Chapo Rosario, él subió para conquistar ese título. O sea, siempre tuvo eso. Que se quedara en 175 Canelo con uno de ellos. Imagínate si gana. Quizás el cuerpo, la estatura no la tiene. Pero tiene el box y sí tiene el ponch. A ver, vamos a hacer un ejercicio para cerrar. Tú vas a crear el boxeador ideal, el mejor de la historia. Agarrando defensas y todo de todos. Te voy a dar siete conceptos y tú vas a poner el boxeador que mejor lo represente, ¿ok? Vamos a empezar con ponch. ¿Quién pones con el ponch más bestial de la historia? No, pues es que Mike Tyson. O sea, me encantaría decir el Inca, pero... O sea, porque él es el único que las tuvo 100% knockouts. Pero creo que Tyson pertenece a esos tres únicos asesinos de la historia del box, que eran Sonny Liston, Foreman y él. Yo creo que el ponch, Tyson. Si estuviéramos en 100 mexicanos, dijeron, esta fue la respuesta número uno. Sí, sí, seguro, Tyson. ¡Quijada! ¡Uf! Este... Marvin Hagler. Muy bien. ¡Velocidad de manos! ¡Sugar Ray Leonard! ¡Jab! Pues mira, tendría... Te diría que está entre Triple G y Larry Holmes, pero me quedo con el jab de Larry Holmes. Corazón. ¡Valentía! ¡Chávez! ¡Chávez! ¿Boxeo fino? O sea, el boxeo en general, el ring general. Sí, sí, sí. Mantequilla Nápoles. Y defensa. Mayweather. Mayweather. Muy bien. Peleadorazo acabas de sacar. Imagínate el peleador que tenemos ahí. ¡Qué bárbaro! Mi querido Héctor, te quiero agradecer de todo corazón. Yo a ti. Este momento, el primero de muchos, te repito que llevamos en el corazón a tu papá, pero ahora tú, día a día, vas a llevar el legado de tu padre, vas a mantenerlo vivo, y nos vas a seguir dando lo que los Suárez han dado para el mundo. Eres una persona formidable. Me encanta cómo el boxeo es tu vida y quisiera invitarte a diferentes actividades. Yo sería, bueno, imagínate, sería como un niño en Disneylandia, pero además, déjame decir públicamente que la única persona, primera y única persona, hasta este momento, después de fallecido mi papá, que se me ha acercado y me ha dicho, le vamos a hacer un gran homenaje, el Consejo Mundial de Boxeo, fuiste tú. O sea, no Bellas Artes, no Incine, no, no, no. Tú fuiste la primera y única persona que tiene pensado, no sé cómo, hacerle un homenaje a mi papá, porque además, finalmente era su deporte favorito. No, y tu papá es México, tu papá representa lo mejor de nuestro país. Ya tenemos un grupo de ideas. Vamos a hacer un homenaje espectacular cuando ya sea apropiado posible para que sea como debe de ser. Y espero que le entiendas que es todo el cariño de nosotros hacia usted. Te lo agradezco, te lo agradezco en el alma. No he recibido más que de los Sulaimán puras cosas lindas. Tu papá, cada vez que se me acercó, fue para decirme puras cosas lindas. Porque además, pues no nos conocíamos, pero él se acercó a mí. Y tú igual. O sea, este deporte que nos une nos hace sacar los sentimientos, las emociones y las palabras hermosas que tenemos para las personas. Muchas gracias. Te admiro, te respeto, te abrazo. Igualmente. Hay que estar fuerte y agárrate, agárrate del amor. Está flotando porque tu papá fue una gran persona, es una gran persona y sigue aquí en el corazón de todos los mexicanos. Te agradezco, te agradezco mucho esta caricia al alma. Muchas, muchas gracias, Víctor Xochitl, a ti, de verdad, al Consejo Mundial de Boxeo. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y ahí nos estamos viendo, champ, estamos en contacto. Ya estás, ya estás. Eso, muchas gracias. Gracias. Yo quiero agradecerle a Héctor, realmente creo que todos crecimos con su papá. A mí me tocó crecer viéndolo en la tele y siempre decíamos frases que decía tu papá. Definitivamente fue alguien que está dentro de nosotros porque crecimos con esa cultura con él. Y bueno, esta plática de boxeo tiene que continuar en otro lado, ¿no, Mauricio? Habrá que organizar después una cena o algo. Pero no puedo, no puedo esperar a que suceda. Hay una frase que es de las más famosas que es queremos rock. Deberíamos de transformarla a queremos box. Queremos box. Queremos box. Exactamente. ¿Cómo sería? Queremos box. Esa va a ser oficial. Sí, sí, sí. Va a ser oficial. Está bien. Les agradezco en el alma de verdad de todo mi corazón. Muchas gracias. Cuídate mucho. Nos vemos. Ustedes también. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias a todos ustedes. Round 56 de lujo con Héctor Suárez Gomis. Increíble platicar de boxeo con él y bueno, de toda su historia. Gracias y nos vemos mañana. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.